Hola que tal bienvenidos a mi canal, hoy les traigo una deliciosa receta de como preparar camarones Bueno, los iba a hacer a la diablo, pero como yo quería Tenía unos chiles pasillas, quería hacer unos chiles rellenos Y mi esposo quería camarones, así es de que voy a hacer camarones Con rajas poblanas Y estos son mis ingredientes, pues aquí pueden ver los camarones Aquí son 3 chiles pasilla Voy a ocupar una lata de chile chipotle Una taza de crema, yo utilicé de esta Y la mitad de un red, como se dice Red bell pepper Vamos a ocupar media cebolla Dos dientes de ajo picado Una cucharadita de paprika Sal de grano Pimienta negra Aceite, la necesaria Media taza de leche, que está acá abajo Y una cucharadita de harina De esta, esta cucharadita que es para el café Una cucharadita de harina todo uso Y bueno, vamos a comenzar Ok, mi cazuela ya bien caliente Vamos a agregar el aceite Como aproximadamente entre 4 cucharaditas Es al gusto, ok Ahorita que se caliente más Para agregar primero la cebolla Y luego el ajo Ok, ya está listo Vamos a sofreír nuestra cebollita Que está cortada en medias lunas Y ahorita le vamos a agregar el ajo Pero primero la cebolla Yo voy a preparar 4 libras Entonces, ahí calculen ustedes si van a hacer 2 libras Solo para pocas personas, ¿verdad? Y bueno Ok, ya las veo que están medias, medias cristalinas Vamos a agregar el ajo Vamos a estarle meneando Para que no se nos vaya a quemar Y aquí le vamos a agregar el camarón Yo tengo ya sin cáscara, bien lavadito Y el otro Porque a mí me gusta así Que tenga la cabecita Muy rico Pero a mi esposo no Porque no le gusta estar pelando los camarones Entonces aquí Le agregamos Es al gusto la pimienta negra Ahí esta cosa no quiere soltarlo como Ok, más o menos como Como esto de la cuchara La de la puntita Vamos a ponerle la sal de grano La paprika Media cucharada Bien generosa Y revolvemos Vamos a ir quitando lo que ya usamos Y ahorita lo vamos a sacar Para hacer lo que sigue Solamente una pasadita Para que se absorban los sabores La cebolla La cebolla El ajo Y todo Y bueno Allá voy a preparar mi arroz blanco Para acompañarlos Y vamos a ir quitando lo que ya usamos Y vamos a ir quitando lo que ya usamos Y los vamos a sacar Voy a poner esto acá Tengo listo mi traste Donde voy a vaciarlo Y vamos a preparar Lo que sigue Como les dije Yo ya me adelanté Puse a tostar mis chiles poblanos Los pelé Les quité las venas Los corté las En las rebanaditas Ok Esto ya va para afuera Nada más es una pasadita Si no Se sobre Se cose demasiado El camarón Y eso No queremos Porque todavía falta Que lo agreguemos A la salsa Ok Vean Esto queda Re sabroso Ok Vamos a tocarlo Ok Es momento de agregar La harina Si le quieres poner Dos cucharaditas De esas Lo puedes hacer Ok Vamos a mezclar Para que se haga bien Espesita En otra cucharota O si tienes El globo Pero ahorita No se donde esta No pensaba Grabar tampoco Pero bueno Como una amiga Me regalo Unas tostadas Dije yo Bueno Lo voy a hacer Saludos Mi marilolis Ahorita Les voy a enseñar Y mientras Vamos a licuar Esto Ok Ya licuamos La lata De chile chipotle La taza De crema Y la mitad Del chile Del bell pepper O red pepper Como le quieran llamar Lo vamos a vaciar Que caiga todo Que no quede nada Y bueno Lo vamos a dejar aquí Un ratito Que este Que hierva Unos tres Dos minutos Y vamos a agregar Y vamos a agregar Nuestras rajas Ok Vamos a agregar Nuestras rajas Vamos a agregar Nuestros camarones Que caiga todo 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 Lo vamos a dejar aquí Cocinando Por Unos Tres minutos Tapaditos Tapaditos Para que se cocinen Bien Y luego Les muestro Como lo vamos a servir Para acompañarlos Con el arroz Blanco Y bueno Aquí los voy a dejar Lo voy a tapar Y ahorita regresamos Pero primero Vamos a acercarnos Un poquito Vean Aquí están Nuestros camarones Con nuestras rajitas Poblanas Ok Ay esto de acá La iba a hacer con mi dedo Pero Mmm Mejor fuera de cámara Llegó el momento De probar Con las tostadas Que me regaló Mari Loli Uy Está cayendo las hojitas Esas todavía No me las quiero comer Ok Le vamos a poner Un poquito De arrocito Está picoso Si no lo quieren Muy picoso Solo le ponen La mitad De los chiles chipoteles Vamos a probarlas Mmm Mmm Están bien crujientes Están bien crujientes Mmm Y mis camarones Están bien ricos Mmm Oh my gosh Oh my gosh Miren mis rajitas Mmm Sabroso Sabroso Ahora con mi tortillita Me puse a echar tortillitas Uy Miren 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 Aquí está el camarón Y eso es todo chicas En verdad También ricos Con tortillitas Echadas Con tostadas Como tú lo quieras Acompañar Como a ti te guste A mi me gusta Con tostada Y con tortilla Y solo Solo serví Media taza de arroz Es media tacita De arroz Blanco Y perdón Porque si no me chupo Los dedos Quiere decir que no estuvo bueno Entonces como está bien rico Me chupo mis dedos Y es mi comida No es para No es para restaurar Es para mi Y eso es todo Ahora si chicas Me despido Bye Blanco Estrada Cakes Y más Denle like